Llanero 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 Vuelve a tu llano Llanero Vuelve a tu suelo Nunca olvides a tu infancia Recuérdala bien Llanero No dejes que las costumbres Se las trague lo moderno Se las trague lo moderno Llanero Vuelve a tu llano ¿Por qué te fuiste llanero? Dejando triste al corral Al camino sabanero Al cané y la campechan Al jagüe y al tranquero Al jagüe y al tranquero Al caballo de montar La silla con los aperos El freno y el tapa ojos La cinta con el suadero Las escuelas y el bozal Quitando allá en los aleros Quitando allá en los aleros Con la soga de enlazar Se durmieron los recuerdos El rejo de ordeñador Con la camasa de ordeño El toro madrugador La vaca con el becerro El relincho del potranco Dosando en el potrero La capotera quitando Con la cobija de pelo El cincho aquel de moriche La tapara de ajicero La tinaja de beber La horqueta del tinajero Los taburetes del patio Y las silletas de cuero La lámpara en el rincón Y aquel viejo sombrero Los cuentos de la peonada Y el ladrido de los perros Un romance campesino Con las muchachas del pueblo Sin olvidar el sabor De aquel café mañanero Música 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 Llanero Llanero vuelve a tu llano Regresa pronto paisano A tus viejos correderos Olor a sabana fresca En el primer aguacero Y el retozar de las aves contentas En el estero Llanero vuelve a tu llano Regresa pronto paisano A tus viejos correderos Olor a sabana fresca En el primer aguacero Y el retozar de las aves Contentas en el estero Contentas en el estero El gallo trasnochador Con su canto pasionero Retosos de alcarabanes Y el gallito lagunero Arrendajo y trupial Allá te esperan de nuevo Allá te esperan de nuevo Recuerdas amigo mío Cuando tu eras parrandero Con arpa cuatro y maracas Escuchando a los copleros Con aquellos amoríos Que en esos bailes surgieron Que en esos bailes surgieron Es difícil olvidar Las costumbres de un llanero El fogón, el canariz Que siempre estaban de acuerdo Frijol con topocho verde Queso tiernito y alzuero Arepa de maíz pilao En un budare fiestero Un cachapeo en agosto Marrano frito bien bueno Tortilla con rabo de baba Un pisillo chiguirero O carne asada en estaca Cazabe blandito y tierno Con tantas cosas hermosas ¿Por qué te fuiste llanero? Hoy el llano está llorando Por los que ayer se murieron Y se ve en el horizonte Tristeza sabana y cielo Qué mala suerte paisano Que el llano se está perdiendo Pero no te hagan Te lo peor Que el llano se estaba Con tantas cosas hermosas Te lo peor Te lo peor